La comunidad delentable les hace la cordial invitación A sus festividades en honor a la Virgen de Guadalupe Patrona de la comunidad Los días 17, 18, 19 de septiembre del 2021 Jueves 16 de septiembre En la casa del mayordomo el señor Raúl Caguana Y su distinguida esposa la señora Delfina Lema Se realizará la velación de la Virgen de Guadalupe Y la Santa Narcisa de Jesús Viernes 17 de septiembre Llegada de la Virgen a las 9 am A la casa de los priostes El señor Gilberto Acosta Pingil Y su distinguida esposa María Isabel Castro Chiqui Y el señor Nerio Caguana Castro Y su hija Yamilet Caguana Paguay Llegada del Rucuyaya Pascual Huelpa Llegada del acordeonista El señor Joselito Guamán A la casa de los priostes 5 de la tarde Entrega del mocho al señor prioste Gilberto Acosta Pingil Donado por el señor Leopoldo Castro Y su esposa Dolores Lema Vísperas Llegada del disco móvil Sonido Relámpago A cargo del señor Juan Luna Y la niña Nelly Acosta Desde los Estados Unidos de Norteamérica El perro loco Donado por el señor Tomás Lema Vaca loca Donada por el señor Félix Acosta Indio Lorenzo Donado por el señor Félix Castro India Lorenza Donado por el joven Luis Fernando Acosta Vaca loca Donado por el señor Guillermo Quito Y juegos artificiales A cargo de la niña Yamilet Cahuana Paguay Viernes 17 de septiembre Grand Show Artístico Con la presentación De los artistas 9pm Cristian en tu corazón Yo no sé en quién está El único Cristian En tu corazón Donado por el señor Prioste Gilberto Acosta Pinguil Desde los Estados Unidos De Norteamérica 10pm Yo sí La estrellita del sur Y aquí vuelvo otra vez Yo soy Yo sí La estrellita del sur Donado por el señor Yamil Castro Lema Desde los Estados Unidos De Norteamérica 12am Tony El chico del amor Donado por Gilberto Acosta Pinguil Desde los Estados Unidos De Norteamérica Sábado 18 de septiembre Sábado 18 de septiembre A las 5 de la mañana Albazos A cargo del sonido Relámpago Siete de la mañana Colocación De un castillo En la iglesia A cargo de la señora María Agustina Chiqui Ocho de la mañana Llegada de un castillo En el altar A cargo De la señora Dolores Castro Chiqui Desde los Estados Unidos De Norteamérica Con amor Y devoción Esta canción Es para ti Virgencita Vida rosa Cuida siempre Mi camino Diez de la mañana Llegada del padre Jorge Vázquez Parroco De la parroquia Chontamarca 12pm Almuerzo comunitario 1pm Campeonato De voleibol Y cuadrangular Con las comunidades invitadas Premios donados por el señor Gilberto Acosta Pinguil De 300 dólares Y la señorita madrina Oliva Acosta Un trofeo Para el primer puesto 300 dólares Para el segundo puesto Un trofeo Juegos populares Carrera de ensacados Baile del tomate Baile de las siñas Carrera del sambo Baile de la escoba Baile de toda clase de música 6 de la tarde Merienda comunitaria 8 de la noche Llegada de un artista Desde el oriente ecuatoriano Jaimito Junior Donado por la niña Erika Costa Desde los Estados Unidos De Norteamérica 10 de la noche Llegada del artista Desde el oriente ecuatoriano Bayron J 1, 2, 3 Y suena Eso Bayron J El internacional Donado por el señor Gilberto Acosta Pinguil Desde los Estados Unidos De Norteamérica 1 de la mañana 1 de la mañana Llegada de un artista Desde el oriente ecuatoriano Ulvio Juanpach Donado por el señor Gilberto Acosta Pinguil Desde los Estados Unidos De Norteamérica 2 de la mañana Gran baile popular 8 de la mañana Llegada de la banda Desde el cantón Cañar Donado por el señor Nerio Cahuana Castro Desde los Estados Unidos De Norteamérica 9 de la mañana Gran caravana Al encuentro de los toros Desde la comunidad Delentable Azuicay Con la banda de música A la casa del señor Rubén Lema Y su esposa Donador de los toros Regreso de los toros A la comunidad Delentable Almuerzo comunitario 12 del día Corrida taurina Con los payasitos Y sus toreros Desde Ambato Entrega de colchas Al torero ganador Por parte del señor Leopoldo Castro Y su esposa Entrega del segundo premio Al ganador Por parte del señor Manuel Lema Gran sangría A cargo del niño Steven Lala Ollas encantadas A cargo de los niños Y padres de familia Y culminando las festividades Gran baile popular Gran baile popular Contáctanos ahora mismo 099-821-561 099-821-561 Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar Cañar, Ecuador Porque Producciones Bryan Records Internacional Estará comandando tu fiesta Producciones Bryan Records Internacional Ofrece servicios de estudio de grabación Pistas, amplificación Artistas Artistas DJ Animación Filmación Fotografía Mezclas en audio y video Producciones Bryan Records Internacional Es cosa de grandes Contáctanos ahora mismo 099-821-561 099-821-561 Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar Cañar, Ecuador Porque Producciones Bryan Records Internacional Estará comandando tu fiesta